Mi nombre es Chema González, soy jugador de Zander Palencia. Mi nombre es Chumy Ortega, soy de un pueblo de Murcia llamado Yecla. Buscar mi límite, encontrar mi límite físico y mental, porque también el mental va ligado al deporte. Se ha convertido en un estilo de vida, el comer bien, saludable, productos naturales, me llena de satisfacción, me llena de energía, el estado de ánimo me mejora y al final como que vivo una vida más plena y feliz. Ya no solo Palencia sino Castilla y León en general, trata muy bien el tema de los alimentos, todo viene de la tierra. Me recuerda un poco a la comida que hacía mi yaya, por ejemplo, de muy sabrosa. Entonces creo que se mima mucho y se le pone mucho amor y pasión de la que hablábamos yo con el deporte, pues al final también para que luego llegue a tu plato de la forma más natural y sabrosa posible. Riqui, Chumi, ahora a recuperar. Oye Marc, al final, ¿dónde vamos? Nos vamos a Cervera de Pisuerga, ¿qué os parece? A pasta suco. Muy bien, pues venga. Es un obrador de pastelería un poco grande, sin ser fábrica y nosotros sí que intentamos mantener un poco la filosofía de siempre. Los ingredientes, la harina, la mantequilla, el azúcar. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, señores? Yo Cheva. Alejandro. Marc. Encantado que estáis en Cervera de Pisuerga, no sé si habíais estado alguna vez. Estamos en la montaña palentina, en el norte de Palencia, así que bueno, pues me gustaría invitaros a que conozcáis lo que hacemos y cómo lo hacemos y el que quiera puede probar. Perfecto, pues vamos a ello. Ahora, hacia adentro. Todas las pastas las hacéis aquí. Y todo lo hacemos aquí. O sea, llega la materia priva aquí y todo lo hacéis aquí. Sí, sí, aquí nos llega a eso, lo recibimos en los almacenes que tenemos, producimos al día, es decir, siempre que nos entra un pedido, normalmente o lo hemos hecho en el día anterior o dos días anteriores porque ya tenemos una previsión o lo fabricamos en el mismo día. Es decir, cuanto más reciente este producto, mejor. Lo mantenemos diez, doce meses de vida útil, pero cuanto más reciente se consuma, mejor está. Y es lo que nos gusta, fabricar al día. Mira, mira este profe. Mira, venga, te voy a poner tarea. Tú también. Venga, Marc, dale. Yo ya no hago, yo ya he hecho uno bien y… Qué desastre. ¿Qué? ¿Has visto qué bueno que soy? Me cago. Qué desastre. Y bueno, aquí es donde elaboramos día a día.